Demonia, goza y goza Los del momento mal ¡Mandola! Sale el sol, entre tanto que he bebido No quiero ser atrevido, pero quiero irme contigo Yo puedo hacerte mía esta noche si tú quieres Solo si tú lo prefieres, déjame saber si puedes Dejo aparte a mi casa, más de un par de horas me alcanza Hasta que agarremos confianza, fumaremos y vemos lo que pasa Dejo aparte a mi casa, más de un par de horas me alcanza Hasta que agarremos confianza, fumaremos y vemos lo que pasa Tan linda que estás, te quiero preguntar ¿Por qué estás tan sola? Contame qué onda si hubo alguien más No te supo cuidar, si quieres amarte Llegó la hora de beber y bailar De fumar y olvidar No le deja vida, lo que ya no importa Que la noche es larga y que la vida es corta Dejo aparte a mi casa, más de un par de horas me alcanza Hasta que agarremos confianza, fumaremos y vemos lo que pasa Dejo aparte a mi casa, más de un par de horas me alcanza Hasta que agarremos confianza, fumaremos y vemos lo que pasa Mas no la, mas no la, levanten la mano, nos seguimos yo Toda, eh Mas no la, sal del sol, entiendo que he bebido No quiero ser atrevido, pero quiero irme contigo Yo puedo hacerte mía esta noche, si tú quieres Solo si tú lo prefieres, déjame saber si puedes Deja aparte a mi casa, voy a mi parte ahora me alcanza Hasta que agarremos confianza, voy para en vivo y vemos lo que pasa Deja aparte a mi casa, voy a mi parte ahora me alcanza Hasta que agarremos confianza, voy para en vivo y vemos lo que pasa Maldonar, mandonar, que más que la mano te saldí con el corazón ¡Otra! El Pinky Record Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y al vez de esto dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba conmigo, sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí, si hubieras sabido que querías jugar Que eso solo era una aventura más No hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que eso no era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba Para quien sincera que si no importaran Para otra persona que si los valorara Si hubieras sabido que me hubiera gustado ser menos tuyo Y más mío Mi amor Mi amor El Cupo 10 Pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que eso solo era una aventura más No hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que eso no era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba Para quien sincera que si no importaran Para otra persona que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos y nos hemos escondido Y yo solo en mi cama y Dios es testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como la cuatro y pico pero pa'l sexo es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Mis secretos siempre se saben baby tarde o temprano Mis amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un tecato Bebé tú eres mía yo no comparto Y siempre te rompo toda en mi cuarto Imposible el celibato sin ti me mato Y tú eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Siempre nos vemos rico en mi cuarto Bebé La M y la Z Bebecita Mostaza Andy Bebana Bebecita Mostaza Llevo la fiesta baby Bebana La M y la Z Y esto es Toco para los dos Y eso Estuve pensando como fue que hice Pa' ser tan idiota Desde que te fuiste Siempre que te veo Yo muero como me arrepentí Es que yo te veo por la calle sola Y yo me pregunto quién cuida tus horas Por favor dime algo ¿Dónde fue para yo en tu corazón? Vuelve conmigo otra vez Otra noche estás contigo Yo sé que ahora estás muy bien Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no vuelves otra vez Vuelve otra vez Al menos una y me despido Sé que es difícil tu querer Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no vuelves otra vez Vuelve conmigo otra vez Ya no sé qué hacer Voy buscando otra pa' olvidarme de tu piel Mis intentos fallan tú siempre en el mapa Todo se dio vuelta a veces hasta me da gracia La idea es tú la que me hace sufrir Te lo tengo que admitir Me lo merezco si así Júquame a las cartas ¿Qué puedo hacer por ti? Para que vuelvas a mí Y es que yo te veo por la calle sola Y yo me pregunto quién cuida tus horas Por favor dime algo ¿Dónde fue para yo en tu corazón? Vuelve conmigo otra vez Otra noche estás contigo Yo sé que ahora estás muy bien Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no vuelves otra vez Vuelve otra vez Al menos una y me despido Sé que es difícil tu querer Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no vuelves otra vez Y si tú no vuelves conmigo Yo solo te pido No quiero que me recuerdes como un amigo Acuérdate de mí Cómo yo haré de ti Cómo aquellos días Nunca he sido tan feliz Y si algún día me quieres llamar Me encontrarás Busca en tus notas Te dejé mi celular Te juro nadie se nos va a enterar Si nos volvemos a ver una vez más Es que yo te veo por la calle sola Y yo me pregunto quién cuida tus horas Por favor dime algo ¿Dónde fui el barrio en tu corazón? Vuelve conmigo otra vez Otra noche estás contigo Yo sé que ahora estás muy bien Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no vuelves otra vez Vuelve otra vez Al menos una y me despido Sé que es difícil tu querer Pero yo no sé Cómo hacer conmigo si tú no vuelves otra vez Y esto es Un poco para la voz Un poco para la voz Y eso Desde que te vi Me enamoré de ti No puedo dejar de pensar No puedo dejar de soñar contigo ¡Eh, eh, eh, eh! Pablo yo te canto amigo ¡Me muero de amor! Desde que te vi Yo me enloquecí Y bueno por vos